Cuando te encontré, vi un poder puro e indómito, y más allá, algo realmente especial. Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí. Ahora ha despertado, y necesito ayuda. Solo había visto esta fuerza pura una vez, y no me asustó lo suficiente. Ahora sí. Que el pasado muera. Mátalo. Si es necesario. Solo así serás lo que debes ser. Somos la chispa que encenderá el fuego que acabará con la primera orden. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto no va a ir... ...como tú crees. Cumple con... ...tu... ...destino. Necesito que alguien... ...me muestre mi lugar en todo esto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!